En un intento de detener un pick-up en el municipio de San Pedro, San Marcos, dos agentes de la PNC sufrieron un aparatoso accidente que casi les cobra la vida. Según el informe, la motocicleta en la que se conducían los elementos de la PNC se estrelló con la parte trasera del pick-up, momentos que aprovechó el piloto para huir del lugar y dejar atrás malherido a los agentes. Versión de algunos vecinos hace referencia a que el piloto del pick-up era menor de edad y los agentes, en su intento por detenerlo, dispararon varias veces contra el vehículo, logrando impactar una llanta trasera. Esto provocó que el carro se detuviera y los agentes se accidentaran. Bomberos atendieron la emergencia y trasladaron a los agentes al Hospital Regional de San Marcos.